Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos con un top de las mejores monster movies Películas en las que aparecen monstruos o animales monstruizados Esa palabra no existe, ¿verdad? Bueno, añadirla al diccionario John Carpey que últimamente estoy diciendo que cada burrada es la cuarentena El caso es que vamos a hablar de eso, de películas en las que aparecen monstruos o vemos monstruos Pero no va a ser un top al uso Porque mis gustos son bastante diferentes a los de mucha gente Y también yo considero monstruos cosas que a lo mejor vosotros no Por poneros un ejemplo, un gusano no es un monstruo Pero un gusano enorme bajo tierra para mí es un monstruo Hay gente que no, hay gente que solamente es un gusano Pero es que también es un gusano, por lo que es un animal monstruo Es algo raro, el caso Vamos a hablar de este top Películas o monster movies que para mí son las mejores Y quizá les echéis en falta una en concreto Pero es que esa una no me gusta Y seguramente cuando veáis el top sabéis de qué hablo Y si no, podéis dejarlo en comentarios a ver si acertáis cuál es esa que no me gusta Sin más, estas son para mí las mejores Monster Movie Comenzamos En el sexto puesto he situado a Kong Y aunque realmente este mono tiene muchas películas Aquí voy a destacar solo dos Una, la original de 1933 Por el clásico que es Y la última School Island del 2017 Ya que creo que son dos buenas representaciones de este simio Y de las mejores entregas que tenemos Algunos ya sabéis que la versión de Peter Jackson Aunque hay cosas que me gustan Se me hace bastante aburrida La versión extendida a la hora de llegar a la isla Tiene un inicio para mí muy lento Y los efectos especiales a día de hoy creo que han envejecido muy mal Es por eso que para elegir dos películas que representen a este simio Pues he cogido a estas dos Por cierto ¿Os gustaría una serie donde habláramos de todas las películas de este personaje tan mono? Podéis dejarlo en comentarios Un equipo de cine va a rodar una película a la misteriosa isla de Tessio Al este de Sumatra Allí los recién llegados descubren la existencia de una civilización prehistórica Y de una tribu ancestral que secuestra a la atractiva Anne La protagonista Para ofrecerla en sacrificio ritual a King Un gigantesco gorila En el quinto puesto he situado al rival actual de Kong Godzilla Y voy a hacer algo similar Para representar a este personaje he elegido dos películas de su extensa filmografía Estas son la original del año 1954 Y la Godzilla del año 2014 Que abrió el Monstersverse La primera a pesar de sus años para mí es una joya del cine Kaiju Y la verdad es que aún me flipa ver cómo se hacían antes este tipo de películas La del 2014 si bien a Godzilla se le ve poco Creo que es una muy buena representación de este personaje Otra que me gustó mucho es la de Sin Godzilla Pero también existe otra que es la película de 1998 Que se titula Godzilla Lo que pasa es que en esa película no aparecía Godzilla Sino Chila Que es un Kaiju diferente Usaron su nombre para vender más Y es por eso que la he dejado fuera Por cierto, otra vez ¿Os gustaría una serie donde habláramos de todas las películas de este gran personaje? Es más ¿Os gustaría una serie de vídeos donde habláramos de ambas películas? Es decir, de películas de Kong y de películas de Godzilla Ya sabéis, dejadlo en comentarios Las misteriosas destrucciones de barcos en el Pacífico Provocan el pánico Los nativos de una isla afirman que el culpable es una criatura legendaria Godzilla Un lagarto mutante convertido en gigantesco monstruo A causa de unas radiaciones atómicas Godzilla se dispone a atacar las principales ciudades de Japón Esta sinopsis, al igual que la anterior de Kong Es sobre la película clásica El cuarto puesto es para otro monstruo Más bien, para la película de la novia de ese monstruo Se trata de la novia de Frankenstein Del año 1935 Otro clásico más en este top Para mí una de las grandes joyas del cine Clásico De aquellos monstruos míticos de la Universal Que ahora está, de alguna forma, reiniciando otra vez Sin ser una gran obra maestra Que no es situado en puestos más avanzados Porque considero que, si bien esta película es una maravilla También hay que destacar otras Esta película mezclaba muy bien el terror y la ciencia ficción Y es una secuela de la película de El monstruo de Frankenstein Habla sobre la vida y la muerte Y está muy bien hecha Eso sí, es en blanco y negro Para los que no os guste mucho el cine clásico Igual, no os mola tanto Después de la huida del monstruo creado por el Dr. Frankenstein Colin Clavel El siniestro Dr. Praetorius Propone al científico la creación de una compañera para ese monstruo En el tercer puesto quizás tenemos una de las películas más asquerosas que vamos a ver en este ranking Pero asquerosas en plan bien Porque la película es muy, muy buena Se trata de La mosca o The Fly El remake del año 1986 de David Cronenberg Con Jeff Goldblum como protagonista Esta película a mí me encanta En su trama bien llevada y en la evolución del personaje principal Es genial Los efectos especiales y el maquillaje en esta película son soberbios Aunque aún aprensivo quizás no pueda ver según qué escenas La transformación del personaje de hombre a mosca paulatinamente Y poco a poco durante la película está muy bien realizado Y el final ese tan asqueroso, ese diseño de personaje entre mosca humano Es brutal, muy buena Un científico se utiliza a sí mismo como cobaya En la realización de un complejo experimento de teletransportación La prueba es un éxito pero empieza a sufrir unos extraños cambios en su cuerpo Al mismo tiempo descubre que dentro de la cápsula donde realizó el experimento Con él se introdujo una mosca ¿Qué sería del cine de monstruos sin esta película? En el segundo puesto he situado a Temblores del año 1990 Esta película sobre gusanos de tierra gigantes y asesinos Marcó un antes y un después en el género Y creó toda una saga que al día de hoy continúa activa Con el estreno próximo de su próxima entrega Que será la séptima Kevin Tocinito de Cerdo, como yo le llamo Es decir, Kevin Bacon Era el cabeza de cartel en la primera entrega Con uno de sus personajes más queridos y recordados por los fans de este tipo de cine Al que siempre ha querido regresar pero que nunca se ha podido La película es genial pese a sus limitaciones Manejaba muy bien la tensión sobre todo si es la primera vez que la ves Y en general es una gran película que recomiendo a todo el mundo En Perfection, un pequeño pueblo al borde del desierto de Nevada Algo parece suceder debajo de la tierra Cuando las líneas telefónicas y las carreteras quedan cortadas Los habitantes comienzan a sentir pánico Pues todo parece indicar que hay algo vivo y terrorífico bajo las arenas del desierto Y el primer puesto se lo lleva Corea del Sur Y el director Bong Joon-ho Que ha triunfado gracias a la película Parásitos Aunque tiene otras joyas en su filmografía Y esta es una de ellas Se trata de la película The Host Del año 2006 Esta película para mí fue toda una sorpresa No sabía absolutamente nada de ella Me puse a verla y me encantó Una apuesta en su momento arriesgada Salvaje, loca, algo caótica Técnicamente muy conseguida Y una trama con una gran crítica ecologista Hacia el ser humano que se cree el dueño de la naturaleza Y claro, pues pasa lo que pasa En resumen, muy muy recomendable Siempre esperé una secuela Incluso creo que se llegó a anunciar Pero nunca se supo nada más Los habitantes de Seúl observan sorprendidos Un extraño objeto que cuelga de un puente sobre el río Han El objeto es en realidad una monstruosa criatura Mutante Que al despertar devora a todo aquel que se cruza en su camino En medio de tanto horror La criatura mutante rapta a la niña del dueño de un kiosco Que vive felizmente a la orilla del río Mientras el ejército fracasa una y otra vez En sus intentos de destruir ese monstruo Este hombrecillo anónimo y su familia Intentarán recuperar a su hija Y hasta aquí llegamos hoy Este es, este es, madre mía Este es, des gallines Estas son para mi las mejores películas de Monster Movies Y ahora dejadme en comentarios si estáis de acuerdo con este top O si preferís insultarme por este top Que hay gente que también lo hace Que me insulta por mis tops O lo que queráis O dejadme en comentarios vuestras Monster Movies favoritas Que casi que sería más interesante Que cualquier otro insulto Así que, nada Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dele like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!